Se levanta paro agrícola tras negociaciones con el gobierno nacional. En el Magdalena Medio los cacao cultores lograron aumento en el precio. Siete días duró el paro agrícola, diversos aconada que culmina hoy gracias a los acuerdos. Sigue la protesta en el corregimiento del centro, donde trabajadores de la OXI y Ecopetrol exigen se cumplan acuerdos pactados con antelación. Hombre de 50 años de edad reclama atención por parte de empresa contratista que según él lo desvinculó de trabajar luego de resultar intoxicado del escape de la planta U250. Espere el regreso de la sección como la ve. Hoy entérese del estado de abandono en el que se encuentra el sector del paseo del estudiante. Y en los deportes. Esta semana se juega la segunda fecha del torneo recreativo de fútbol que se disputa en el barrio La Floresta. Dos compromisos inician hoy en la segunda fecha. El técnico de la selección Bolivia llamó 26 jugadores para los partidos por la fecha 11 y 12 de las eliminatorias al Mundial Brasil 2014 frente a Colombia y Argentina. Enlace noticias, lo que usted quiere ver.